Buenas Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Amiguita, busco a José Luis ¿Lo puede llamar por favor? ¿Y quién es usted? Bueno, yo quiero hablarles con él ¿Pero quién es usted? Yo soy la... La prima, la prima A ver, primero señorita José Luis es mi esposo Segundo, ¿qué es esa manera De venir a visitar al primo? Por favor, aquí usted, mire esas rayas Que tiene, ¿qué es esto? Ay, ¿qué tiene? Tan real No, 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 así usted no puede venir aquí ¿Cómo es preciso que venga así Toda apretada, con esas cosas cortas Allí en la calle? Pero es normal, así se viste la gente No, yo no soy gente, discúlpeme Yo soy una dama Pero yo porque no salgo de mi casa Esta ropa yo la utilizo para la casa Pero usted en la calle anda así enseñando todo A ver, eso de la ropa Por favor, llámeme a José Luis, ¿ya? No, no, no se lo puedo llamar José Luis No está, ¿para qué lo quiere? Ay, es que es toda una historia larga Yo no quiero hacer como que el gran cueldo Llámelo y ahí le explico Pero José Luis no tiene primas, ahora que recuerdo Sí, soy la prima Pero la prima de dónde? A ver, ¿quién es su mamá? Ay, este... Yo no le voy a mentir La verdad es que... Yo vengo a buscarlo porque yo... Yo tengo un hijo con él ¿Qué? Sí, yo tengo un hijo con él ¿Cómo? A ver, a ver, a ver José Luis y yo llevamos años de casado señorita ¿Cómo es esto posible? Pero yo lo conozco hace muchos años Antes que usted Y por eso es que yo vengo a buscarlo Llámelo, 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 llámelo Ya, un mamí más ¡Va a ser reír! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué pasó, dime? ¿Tú conoces a esa mujer? ¿A quién? ¡Sale, sale, sale! ¡Hola! ¿Cómo estás? Eh... Sí, una amiga que conocí Ah, una amiga ¡Qué guapo! A tus amigas ¿Cómo? Esta mujer me viene a decir hoy día Primero que es tu prima Ya Y todavía, mírala cómo anda toda especiosa Pero has cambiado Así toda... Toda rayada, madre ¿Qué se cree? ¡Cuadernos también! Ha cambiado muchísimo Porque de verdad Cuando la conocí Tenía 14 años Sí De verdad que ha cambiado muchísimo Me cogió chiquitita y... ¡Sin uso! Ey, tampoco Te la cogiste No, oye, ¿qué pasó? ¡Respetémonos! Joseluz, esta mujer me viene a decir Que tiene un hijo tuyo ¿Qué? Ya le dije que tenemos un hijo Yo he venido, mira No, no, mi amor Está mal, está mal No, no, mi vida Por favor, no vengas a dañar la relación Ay, ya Eso es lo que quiere dañar la relación La típica de la mujer Que quiere dañar una relación No, 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 nada que ver Yo lo conocí primero Antes de que estuviera contigo Y así Yo lo único que quiero Es que él sea consciente Y mantenga al niño Porque tú sabes Los gastos Y la escuela Y el colegio Ya muchos años Yo he visto por él sola Y ya es hora de que él también Se haga cargo de su hijo Y es por eso que yo quiero Que lo conozca Y yo lo he traído hasta acá A ver, a ver Una pregunta ¿Cuántos años tiene el bebé? Ya ahorita lo ves Ya ahorita lo ves Tiene como Algunos, algunos añitos No, pero Usted está mal, mi amor Está mal Esta mujer lo que quiere Es dañar la relación Eso es todo Eso es todo Es la típica mujer Que viene a decir A los cuantos años Sabe que Tengo un hijo con él A ver, disculpen Yo no quiero causar problemas Quiero que sea inconsciente Habla tanto Habla tanto, perdón De bebé De todo ¿Dónde está el bebé? Yo no veo ningún bebé Esta mujer lo que quiere Es sacarte plata Me imagino O dañar la relación Dañar la relación Eso es No, no, para nada Quiero que estén conscientes Que yo no vengo a buscarlo a él Lo único que quiero Es que mi hijo conozca a su papito Voy a llamar a mi bebé A ver, llámenle Mi amor, chiquito Venga, venga Venga, venga Venga, venga Y a ver mami Aquí, aquí está Aquí está tu bebé Conozca a su papi Le puedes decir mamita También, sí Mamacita Mamacita Entonces Mamastra, ¿cómo estás? Oye, oye Oye Respeta ¿Qué pasa? Papá ¿Cómo estamos? Está quedando chiquita Mi papá Y la misma nariz Son bonitos No, mamá Me lo cambiaron Me lo cambiaron De verdad que me lo cambiaron De acuerdo Mira, ¿sabes cuando fue? Fue esa noche Que nos fuimos a la playa Después los vinitos Y así Esa noche fue Mi amor Yo creía que un hijo tuyo iba a sacar la herencia O sea, mira Y mira Usa herencia Claro Es mi sex appeal Y no te... No, no, está equivocada De verdad que está bien equivocada Bueno, yo... Vuelvo y repito Esta es la típica Que quiere de la misma reacción Bueno, algo más Yo aquí he traído a mi amigo Para que me ayude a grabar Para conmemorar este momento Y luego tener este recuerdo del video Para que todos estén conscientes En nuestra familia También conozcan a su papá El video yo se lo paso Mi amor, mi amor Ven más acá Ven más acá No notaste algo raro Rarísimo ¿También te diste cuenta? Sí, sí, mi amor Ese muchachito Ese niño Se parece al camarógrafo Date cuenta Oye, de verdad No, igualito ¿Cómo que se pasa a camarógrafo? No Oye, de verdad ¿Qué pasa? Lo único que le faltan los aretes Después hay el cabello Ese es responsable Tenerle el apellido Y hagas el cargo del bebé Hagamos una cosa Esto es facilito ¿Le hacíamos un ADN? No, no Me opongo Yo me opongo ¿Por qué se opone? Porque usted sabe La noche de la playa Ahí fue Bueno, ya ¿Te vas a acercar o no te vas a acercar? La verdad que no Yo no lo he visto ni en pelea de perro No, no Pero si usted tiene una relación con ella Si usted está consciente Por ahí La noche de la playa Unas canitas al aire Como siempre Como todo hombre Mi amor ¿Tú sabes? Primero el lunes que el martes O si no sabe que hagamos una cosa Dejalo viviendo Aquí Si me pongo aquí Mi amor Mi amor Me salió un trabajo en el exterior Y yo tengo que viajar Y es por eso que le voy a dejar el bebé Mi amor Yo me voy con mi amigo Un viaje al exterior Ah, se va Ah, se va Se va al exterior Ustedes Mijitos Se quedan buenas manos La madre El papi No, ustedes Ustedes Sí, el papi Muchas gracias Por mi falta no hay problema Mi amor Si quieres acompáñala Si quieres acompáñala Acompáñala Mi amor Te amo Chau 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 Un gusto Chau